¿Qué es un placebo? Por definición, un placebo es una sustancia inerte que no tiene ningún efecto en su cuerpo. Sin embargo, la persona que lo recibe cree que está recibiendo un medicamento real, lo cual es un fenómeno bien reconocido. Se ha demostrado que los placebos producen una liberación de una variedad de sustancias químicas cerebrales que imitan los efectos de los medicamentos. Igualmente, el placebo o una cirugía simulada producen resultados iguales a la cirugía real, a pesar de no tocar en ningún momento el problema físico. El hecho es que las pastillas ficticias sí funcionan y a veces mucho mejor de lo que podría imaginarse. La investigación sobre el efecto placebo sugiere que el poder de creer llega a ser una enorme fuerza curativa y algunos estudios han llegado a la conclusión de que muchos tratamientos funcionan debido al efecto placebo más que al tratamiento mismo. Para las compañías farmacéuticas, cada vez es más difícil hacer que los analgésicos destaquen en ensayos clínicos porque a medida que incrementa el número de personas que responden a los placebos, es más difícil demostrar que el medicamento en realidad funcione. ¿Se da cuenta del poder de su mente? Le cuento, a un grupo de ciclistas se le administraron pastillas de harina de maíz diciéndoles que eran suplementos especiales para mejorar velocidad y rendimiento. Como resultado, la mitad de ellos aumentaron su velocidad y uno incluso rompió su propio récord. Después de cientos de experimentos similares realizados en atletas, este tipo de resultados realmente son algo común. En general, los placebos mejoran el rendimiento atlético en un 3%, que si bien no suena como un número elevado, en el mundo de los deportes profesionales puede significar una medalla de oro. Uno de los ejemplos más dramáticos de esto fue un estudio multicéntrico doble ciego y con grupo de control utilizando placebo. Este tipo de investigaciones lleva al margen de error estadístico casi a cero y sus resultados tienen la más alta aceptación científica. Se realizó cirugía de rodilla y se publicó en el año 2002 demostrando el poder mental en la curación, además de revelar que muchas cirugías de osteoartritis para la rodilla son un gasto económico inútil por reamarlo de la mejor manera. Para finalizar, los pacientes usaron sin darse cuenta la capacidad de su cerebro para crear su propia curación, mientras depositaron el resultado en un proceso quirúrgico en sí. ¿Usted qué opina? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!